Devocional ser semejante a Jesús 7 de julio titulado debemos hacer esfuerzos decididos contra el pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción pero quien desecha la reprensión guerra. Proverbios 10 17. Muchos se disculpan por su debilidad espiritual, por sus explosiones de pasión, por la falta de amor que muestran hacia sus hermanos. Experimentan una sensación de alejamiento de Dios, una comprensión de su esclavitud al yo y al pecado. Pero su deseo de hacer la voluntad de Dios está basado en su propia inclinación, no sobre la convicción profunda e interior del Espíritu Santo. Con el interés ansioso de almas que tienen que aparecer en el juicio, creen que la ley de Dios es obligatoria, pero no comparan sus acciones con esa ley. Reconocen que hay que amar y adorar supremamente a Dios, pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Creen que deben observarse los preceptos que les imponen que amen a otros, pero tratan a sus asociados con una fría indiferencia y algunas veces con injusticia. De esa manera se alejan del sendero de la obediencia complaciente. No llevan la obra del arrepentimiento lo suficientemente lejos. El sentido de su mal debería llevarlos a buscar a Dios con la mayor seriedad, para obtener poder con el fin de revelar a Cristo por medio de la bondad y la paciencia. Se hacen muchos esfuerzos espasmódicos de reforma, pero los que los hacen no crucifican el yo. No se entregan totalmente en las manos de Cristo, buscando el poder divino para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados conforme a la semejanza divina. En una forma general reconocen sus imperfecciones, pero no renuncian a los pecados particulares. Hemos hecho las cosas que no deberíamos haber hecho, dicen, y no hemos hecho las cosas que deberíamos haber hecho. Pero sus actos de egoísmo tan ofensivos para Dios no se ven a la luz de su ley. No se expresa un arrepentimiento pleno por las victorias que ha ganado el yo. El enemigo quiere que se hagan estos esfuerzos espasmódicos, porque los que los hacen no se ocupan en ninguna batalla decidida contra el mal. Por decirlo así, se colocan sobre su mente un parche calmante y con autosuficiencia empiezan de nuevo a hacer la voluntad de Dios. Pero una convicción general de pecado no es reformadora. Podemos tener un sentido vago, desagradable de imperfección, pero esto no nos servirá de nada a menos que hagamos un esfuerzo decidido por obtener la victoria sobre el pecado. Si deseamos cooperar con Cristo para vencer como Él venció, debemos en su fortaleza resistir de la manera más determinada contra el yo y el egoísmo. Oremos, amado Padre Celestial, gracias porque en Cristo hay fortaleza para que podamos vencer el yo, el egoísmo y el pecado. Gracias Señor, sánalos el alma de pecado. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.